Bueno, ya como le dije anteriormente, doctor, había unos contactos, había una convianza y yo le dije a Antonio y al doctor Diego que sería importante que ellos se reunieran allá en la Casa de Nariño, no solo para que comentaran cómo iba la situación del proceso, qué ideas o qué visión teníamos de la parte política y que respaldábamos totalmente la política de seguridad democrática y gobierno y las decisiones que había tomado el gobierno frente a ese tema. El doctor Álvarez me comenta que ya he tenido la oportunidad de ir varias veces, yo le digo que es importante que también vaya Antonio y el doctor El Mundo del Castillo pues acepta recibirlos, además como había una buena relación con el doctor Mosquera Chau y el doctor Oscar Iván Palacio pues se aprovechó la oportunidad, además eso nos daba como más solidez en la relación que había con el gobierno nacional. En esa reunión también se sabe que estuvo presente una funcionaria de la señora Marta Leal, ¿Usted sabe por qué estuvo presente una funcionaria de la señora Marta Leal? Bueno, la doctora Marta Leal estuvo presente, pues no solo en esas reuniones, sino en varias reuniones donde estuvo el doctor Diego, porque era la encargada de dar las instrucciones a los funcionarios del gas para que se prestara toda la adecuada colaboración y se prestaran los equipos que él requiría para grabar a la corte. En esa época de esa reunión, en la que el 28 de abril del 2008 estaba la directora la señora María del Pilar Gustavo, ¿qué relación tenía ella o qué conocimiento tenía ella de todas estas actividades? Ella sabía todo lo que estaba pasando, además el doctor Diego me comentó que había hablado con ella en alguna oportunidad y ella estaba enterada de todo lo que estaba pasando, además esto lo ratificó el doctor Hermundo de Castillo y lo mismo que su subalterna que era la señora Marta Leal. ¿Por qué esa aceptación del DAS de hacer todo este tipo de apoyos para esas grabaciones y estas actividades, ¿por qué el DAS participó de una manera tan decidida? Bueno, hay que tener en cuenta que el DAS es como la policía política del gobierno, es un organismo que al gobierno le tenía confianza, y lo otro es que aquí había una situación donde no se le pedía permiso o petición o solicitud a algún funcionario para que autorizara este tipo de grabaciones. ¿Podería ser un poco más explícito en ese sentido? Bueno, el DAS siempre está al servicio del presidente, no digo yo, es como la policía política, además me imagino que el gobierno va a colocar a funcionarios de su entera confianza para que direccionen a este organismo. ¿Ustedes tenían algún tipo de vínculo con el DAS para esa época? Con el DAS ha existido una relación desde hace mucho tiempo por parte de la organización, hace mucho tiempo. También es bueno anotar que cuando fue elegido el doctor Jorge Noguera, pues el comandante Jorge Cuarenta nos transmitió a la mayoría de los comandantes de que había llegado a la cúpula, pues alguien de su entera confianza, cercano, y que podíamos contar con él para lo que necesitamos. O sea que él siempre ha estado, ha sido muy cercano al doctor Jorge Noguera. ¿Para esa época de la dirección de María Pilar, no estaba con la relación de DAS con las autoridades? Muy bueno. Porque hay que tener en cuenta que cuando llega a ella, pues hay muchos funcionarios que continúan dentro del DAS. Es bueno anotar que al principio del 2005 hubo una reunión en la zona de Radito, donde fueron varios miembros de la cúpula del DAS. ¡Gracias!